hola chicas y chicos qué tal cómo estáis espero que súper bien mirar cuando llegamos a una edad el pelo por lo menos a mí me está cayendo últimamente muchísimo y me puse a investigar y lo mejor lo dejo para el final es algo que bueno que se ha investigado últimamente y se ve que es la causa principal de la caída del cabello pero bueno eso lo voy a dejar para después para el final vale a ver fundamentalmente lo que tenemos que hacer es a veces se nos cae el pelo pero usamos cosas externas que van muy bien pero nos tenemos que cuidar por dentro vale una de las cosas muy importantes es comer cebolla la cebolla va ideal vale para dar brillo para dar fortaleza al pelo etcétera etcétera pero hay que tomar vitaminas y proteínas una cosa externa que va muy bien es a ver que lo lean usar cerveza como loción capilar va estupendamente o sea que a tenerlo en cuenta para la debilidad del pelo si lo tienes teñido si te has hecho permanente y lo tienes frágil pues la cerveza hacerse una noción empapar el cuero cabelludo y dejarlo porque el olor se irá al cabo de nada de la cerveza o sea que no hay ningún problema una cosa que afecta muchísimo para la caída del cabello es llevar gorra siempre porque esa ficción que hace la gorra debilita los folículos del pelo y es muy importante que el pelo se oxigenen que el cuero cabelludo se oxigenen para que los folículos puedan estar libres y desarrollarse normalmente o sea que los que uséis mucho gorra tener cuidado y usarla lo mínimo posible o estar una temporada sin usarla bueno y ahora viene ahora viene lo importante que es la deficiencia y ahora voy a decir un montón de cosas la deficiencia de la vitamina d vale deficiencia de vitamina d últimamente se han hecho estudios que si falta esta vitamina muchísimos estudios si falta esta vitamina la deficiencia es que consecuencias que el pelo se cae vale entonces como últimamente la gente toma el sol pero mucha gente que no la vitamina d se absorbe a través de cuando tomamos el sol vale y es muy importante sobre todo es muy importante ir al médico que te hagan un examen y que te incluyan la deficiencia de vitamina d vale porque por ahí verán si realmente te hace falta o no o es otro motivo otra causa vale pero ya digo que últimamente se ha investigado y es muy posible que sea la deficiencia de vitamina d que también influye en el sistema inmunológico bueno sobre todo que nos dé la luz que nos dé el sol eso es muy importante la vitamina d también se encuentra en pescados grasos huevos champiñones y productos lácteos vuelvo a repetir tienes que ir al médico a que te haga un estudio pedirle que te incluya el estudio de la vitamina d mucha gente se harta de pagar dinero y dinero y dinero en tratamientos anticaída para el pelo externos y resulta que al final lo que le pasa es que tiene una deficiencia de vitamina d vuelvo a repetir eso es todo el sistema inmune que afecta y vuelvo a repetir hay estudios que lo clarifican con esta vitamina d también de 3 de 3 la vitamina d de 3 hay que tomarla pero eso bueno eso vuestro médico os lo tiene que decir con vitamina o sea junto con grasas buenas como las hemos dicho antes en pescados grasos etcétera etcétera para que se asimile bien también muy importante es que últimamente se habla muchísimo de la vitamina d lo importante que es importantísima también influye muchísimo en el sueño si tienes problemas de insomnio pero bueno ahora estamos hablando de la caída del cabello sobre todo chicas como os he dicho consultar a vuestro médico no lo hagáis por vuestra cuenta no tenéis que consultar al médico para que os dé un suplemento de vitamina d junto ya digo volver tomar el sol a ratos que os dé la luz a no ser mentira España que es un país con tanto sol se ve que hay mucha deficiencia de vitamina d en las personas bueno chicas espero que os haya gustado este vídeo consultar al médico sobre todo es muy importante no la toméis por vuestra cuenta porque no hay personas que les puede ir mal ¿vale? y bueno nada un beso darle al like si os ha gustado compartir este vídeo en las redes sociales porque puede ayudar a mucha gente a que solucionar sus problemas ¿vale? suscribiros al canal chicas os mando un beso muy fuerte espero que estéis súper súper bien tomar la vida con alegría con positividad porque es la mejor medicina que uno pueda tener ¿vale? la alegría la positividad nada es tan grave todo tiene una solución una u otra y vuelvo a repetir esa es la mejor medicina de no darle tanta importancia a las cosas que nos pasan todo tendrá una solución y bueno chicas os quiero muchísimo de RAM y bueno pues nada yo voy a aplicar este sistema porque ya digo últimamente se me cae mucho 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 el pelo y quiero tomar una solución yo personalmente voy a ir a mi médico a que me haga una analítica y que me mire los niveles de vitamina D ¿vale? porque ya llevo tiempo que me noto que se me cae tampoco yo a ver no me maltrato tanto el pelo hay personas que se lo maltratan y eso influye en que se te caiga el pelo ¿eh? bueno chicas bueno darle al like chicas hacerme comentarios si os cae el pelo ¿tenéis alguna solución para la caída del pelo vosotras? ¿os ha funcionado algo? bueno pues nada me lo decís un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo chao 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 chao